Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta fiestón de fin de año. Estamos en vivo desde el malecón de la ciudad de Santo Domingo. Invitarles que está a tiempo, vengan a acompañarnos totalmente gratis. Se siga la fiesta, que siga el pueblo dominicano gozando con esta fiesta, dándole la bienvenida al 2020. Un saludo muy especial a esos dominicanos que nos están viendo a través de Telemicro Internacional, que es un toque de queda definitivamente New York, New Jersey. Todos están en sintonía con esta fiesta, Harry. Gracias a nuestra gente de Viva, de Asta también, y Cervecería Nacional Dominicana. Gracias por su apoyo a toda la gente que ha estado con nosotros. Saludar a todos los puntos de República Dominicana. Y qué bueno que Tito Suyo pueda bailar este merengue de Mamo de Caldea. Buenas noches. Feliz año, hermano. ¿Cómo estás? Feliz año nuevo a los dos y a toda la gente que están mirando el Canal 5, el número uno, que quizás no pudieron venir, pero desde aquí este cariñito es de Cora. Tito. Muchas felicidades. Tito, tú dijiste a través de las redes sociales que viene algo junto a Johnny Ventura y Crispy. Cuéntanos en exclusiva, porque se vale Telemicro es tu casa, ¿cuándo es que vienen esas colaboraciones con Crispy y Johnny Ventura? Bueno, ya comenzamos a trabajar ahora mismo en enero. Yo pienso que ya para finales de marzo ya se estará escuchando uno de las dos versiones, o la de Crispy o la de Johnny Ventura. ¿Tú el típico o ellos se van a tu terreno? No, no, no. Ellos vienen al Mambo. ¿Qué tal? ¿Puedes tú evaluar justamente el año que acaba de pasar, como el 2019, para ti, en cuanto a lo profesionalmente? Yo digo que a veces hay tiempos que se tornan difíciles por la ola de los géneros que están pegados ahora, como lo que se llama la música urbana. Eso hay que respetarlo, esos muchachos están haciendo un trabajo enorme. Yo digo que los que estamos roncando en la vida somos nosotros, que tenemos que ponernos la pila. Vamos a hacer colaboraciones. Desde aquí le hago un llamado a Omega, sujeto, a las Azayas, a todos ellos que dejen el egoísmo y que dejen el ego. Hay que ponerse a grabar, no es por uno, esto no es por uno, esto es por el público. Pero hacer colaboraciones entre ustedes. Colaboraciones entre nosotros, porque no hay un disco de Omega con sujeto, no hay un disco de Omega con Tito Swing. Si Omega fuera un tipo más inteligente, copiara de Romeo, que vino y hizo un disco de la bachata, y eso mató la liga, entonces él tiene que coger por ahí porque esto es un negocio. Esto es una película y al final toditos morimos, no somos protagonistas ninguno. Tito, ese año para la música, el merengue no fue el mejor año. ¿Cómo evalúas tú y qué le falta al merengue para que realmente se catapulte internacionalmente, además de la unión que hablas, también diría yo, la música como tal? Yo digo que en este país hacen falta por lo menos 200, Juan Ramón Gómez Díaz, que son de la gente que apoyan el merengue. Aquí hace falta Bebeto, hace falta Domingo Bautista, que fue la gente que subió en el merengue. Aquí se han olvidado del merengue, da vergüenza que en un país de donde la música de nosotros autóctona es el merengue, hay más emisoras de música urbana y de música americana que de nuestra propia música. Así es, Tito, desearte lo mejor de este éxito en este 2020. Gracias por estar con nosotros, sabes que puedes contar siempre con el apoyo de bendiciones. Gracias, mi hermano, muchísimas gracias a toda la gente. Feliz año nuevo y ahora que falta Tito Swing, pa' rato. Vamos, nosotros seguimos con más. Pasapena iniciamos esta gran fiesta del Grupo de Medios Telemicro, invitar a la gente que venga a acompañarnos. Claro, hay tiempo, estamos acá con las puertas abiertas. El Grupo de Medios Telemicro no ha escatimado esfuerzos, ha brindado lo mejor para el pueblo dominicano porque ustedes nos han posicionado como los número uno en audiencia en todo el país y también internacionalmente. Donde esté un dominicano, ahí llega la señal nítida de Telemicro. Vamos a una pausa, al regreso. No se mueva, aquí quedan más artistas urbanos, más merengue, más bachata, más también. Más adelante, sigan las redes sociales.